Damos y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más aquí en Lucha Libre CL11 su servidor Israel Bala y que más sean todos bienvenidos pónganse cómodos porque apenas estamos iniciando para poder revivir todo lo que se llevó a cabo en la arena tonaltecas esta situación se está poniendo más y más intenso esta situación está subiendo de nivel pero ahora sí que vamos a guardar un poco un poco de de momento vamos a guardar un poco de disciplina porque ahora sí que ese evento completo porque vamos a pasar a narrar de todas las luchas de principio a fin como ustedes lo están viendo en pantalla de evento completo y en esta ocasión ya se la saben en esta ocasión no me encuentro solo sino que también nos está acompañando el buen José Daniels Muchísimas gracias querido de Red Balas iniciamos este gran evento de la arena tonaltecas abrimos ese telón y vamos a ver inmediatamente que cartel va a presentar directamente desde Tepatitlán están llegando estos luchadores para enfrentar a un Gladys Knight y también nada más y menos al mismo Black Phoenix estos luchadores que se consideraron siendo campeones en promociones García el mismo Gaiden y el mismo King Furia así es mi buen José Daniels anteriormente vimos el 30 de abril de este presente año 2022 vimos como los el mismo Gaiden y King Furia fueron los ganadores los campeones mejor dicho de esos campeonatos de promociones García y ahí estamos viendo cómo están posando ante las cámaras de lucha libre CL11 y ahora sí mi buen José Daniels están llegando a aquel arena tonalteca se están viajando desde muy lejos desde el mismo Tepatitlán están llegando aquí hacia la misma ciudad y ahora sí que vamos a ver qué qué de qué está hecho el talento el mismo talento de Tepatitlán y creo que sí vamos a ver de qué está hecho este talento de Tepatitlán y a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube vamos a ver qué va a pasar a través de lucha libre CL11 evento de arena tonalteca hoy arena tonalteca tendremos nada más y menos el mismo Rayman y tendremos también el mismo Aero Extreme enfrentando al mismo Rayman y Aero Extreme enfrentando a Mosque Fly y a Willy Banderas ¿no? si ahora sí que vamos a pasar con esa primera lucha José Daniels recordando que es de principio a fin pero así es como tan solo están iniciando con estas acciones ve como tan solo estamos viendo a Black Phoenix que va en contra de un King Furia ahora sí que estamos viendo cómo está iniciando la lucha bastante movida bastante movida pasan las acciones pasa por encima de él ve cómo sale con ese salto del tigre ahora sí lo lleva con ese enganche al centro del cuadrilátero se está levantando una vez más ya estamos viendo que lo está llevando hasta la lona una vez más para continuar con estas acciones uno del otro no se deja dominar y ahí estamos viendo cómo se están viendo las máscaras y así es como lo acaba de empujar el mismo Black Phoenix pero King Furia no se deja no se deja el mío King Furia inmediatamente vemos cómo ha comenzado la guerra el mismo Gaien saca de circulación al mismo Black Phoenix vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva ahí lo lleva con ese tremendo latigazo entre las cuerdas tremendo enganche la misma Gladys Knight nos está viendo Issa Barajas también Pérez Ancestral Sahel Escobedo y vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva con ese tremendo balance hacia la lucha busca una vez ese enganche Gladys Knight ahora sí que Gladys Knight una luchadora que la hemos visto más de una ocasión una lucha una luchadora que ha estado en diferentes arenas también conocida como la ahora sí conocida como la ex Zapata Emiliano Zapata está presente aquí en la arena tonaltecas y le está enseñando ahora sí que el tiempo la dedicación y en la misma experiencia al mismo Gaiden y recordar a esas personas que nos ayudan a compartir estamos transmitiendo en vivo indirecto a través de la arena tonaltecas y a todos que nos ven alrededor de la República Mexicana aquí vamos a comentar desde qué lugar usted nos está viendo alrededor de la República Mexicana comenta aquí usted en qué lugar nos está viendo y disfrutando la lucha libre ahora sí me ven José Daniels estamos viendo las acciones rápidamente aquí en furia lo lleva con ese latigazo ahí estamos viendo que lo está posicionando se preparan estos dos hombres no saben lo que les va a llegar o mejor dicho este hombre y este exótico le está condenando y llega con esas patadas creo que sí ha llegado el mismo Gaiden dominando la perfección vamos a ver cómo están llevando este balance de esta primera caída vamos a ver cómo lo lleva ahora sí estilo bomberos a la lona y espaldas planas que están buscando el control de tres uno dos y tres que se ha acabado así es como tan solo se está acabando esta primera caída José Daniels y ahí estamos viendo que están llegando están llegando llevándose esa primera caída pero bueno ahora sí que vamos a pasar con la segunda caída sí creo que sí aquí tenemos el refri José Casas que vamos a ver inmediatamente cómo están comenzando vamos a ver ahora inmediatamente cómo empezó la la contribución de esta lucha vamos a ver cómo se va a llevar a cabo el desarrollo mientras tanto Gaiden está castigando con estrangulación en el cuello hacia Gladys Knight Heidi Rodríguez nos está viendo transmisión gracias por acompañarnos ayúdanos a comentar desde qué lugar usted nos está viendo detrás de este vidrio así es ya se la saben ayúdanos a compartir a dejar su reacción a dejar su like perdón y ya se la saben que aquí en lucha libre selecón se encuentran lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores ahí estamos viendo cómo los están posicionando estamos viendo cómo en esta segunda caída también el talento de Tepatitlán perdón está dominando aquí en la arena tonaltecas Kim Furia está llevando pero ve tremendo tremendo beso que le acaba de dar así es como tan solo saca las habilidades secretas las prohibidas como diría un buen amigo y ahí estamos viendo cómo la situación está cambiando rotundamente están contraatacando pero muy bien están contraatacando muy bien mientras tanto vamos a ver cómo Gladys Knight está llevando entre los pasillos de la arena la persecución se está viendo un saludo para Alexito Familia Hernández y vamos a ver cómo derecha con ese derechazo la misma Gladys Knight hacia el mismo Kim Furia directamente desde Tepatitlán están llegando a esta arena tonaltecas ahí estamos viendo cómo el mismo Gladys Knight está llevando a Kim Furia conociendo la arena pero ve como tan solo estilo de casita claro que sí uno, dos, dice tres y ahí estamos viendo cómo esta segunda caída se acaba de emparejar la situación esto se está emparejando damas y caballeros ahora sí estamos viendo cómo la segunda caída se lo están llevando el bando de AT aquí Gladys Knight y el mismo Black Fenix mientras tanto vamos a ver cómo Black Fenix lleva una vez más el tremendo juego de cuerdas vamos a ver cómo esquiva el golpe mientras tanto vamos a ver cómo hace ese mortal tan impresionante bueno una vez más el mismo Black Fenix lo lleva entre las cuerdas el hombre el amo de las cuerdas ha llegado lo lleva con ese requetazo no se deja ni Gaiden ni el mismo Black Fenix ahora sí estamos viendo cómo lo está llevando una vez más hacia esas cuerdas lo está llevando con esas tijeras lo acaba de sorprender el mismo Gaiden no se lo esperaba permiso para volar permiso concedido pero ve como tan solo nos acaba de engañar a ti amigos dándense a todo el público oye 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 creo que el mismo Black Fenix uno de los grandes talentos de la arena tonaltecas merece un campeonato porque yo veo que el mismo Black Fenix se ha convertido en una de las estrellas más consolidadas en la arena tonaltecas y King Fury parece que no le da pues de gran emoción ver a Gladys Knight Gladys Knight uno de los exóticos más queridos y te puedo decir que estoy con Torta Lucho pues que esté apoyando a Gladys Knight ahora sí que ten cuidado con tus palabras Josdanes porque hoy estamos en una guerra impresionante guerra de empresas y ahora sí ve como tan solo lo está llevando con ese enganche Gladys Knight le está demostrando la vieja escuela sí señor con esas patadas ve como está tomando impulso al parecer amenazado con volar pero Black Fenix él sí se atreve él toma la decisión sale de impulsa apunta y dispara las acciones continuan arriba del cuadrilátero con ese doble raquetazos toma y daca toma y daca Josdanes se acaba de detener le acaba de plantar tremendo beso ahora sí AT 1 2 dice 3 no fue suficiente ahora sí estamos viendo como King Fury se quedó muy muy corto porque no alcanzó a interrumpir ese conteo oye a todas las personas que están conectando en el título de Rayman Aeroxtreme en contra de Moscow Flight y Pequeño Star recuerden que NGLL y AT pues estarán transmitiéndose al final de esta lucha recuerden recuerden así es como tan solo pues bueno vamos a escuchar un poco sobre estos hombres Dijeron que el tonalá es lucha extrema y tú estás acabando con un pinche beso así que nosotros veníamos a enfrentar a hombres las pinches puñales cabón ¡Lucha extrema! ¡Lucha! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! que se le daban escuchar el sol que el circo que termines esa lucha como es no con un pinche beso como estas a los currardos Papi, acabas de decir que son los extremos, los luchadores extremos, son más extremos que ustedes unidos, porque con un solo beso te terminé. Pero hasta la lengua se acabaste, papi. Mira, mira, alguien, alguien, un beso. ¿Qué les parece si ustedes dos, a ver si muy cabrones, van a Tepa y se enfrentan a los campeones y por los campeonatos? ¿Qué les parece? A mí no me asustas, ni tú, ni tú, porque han llegado canadieses, estos dos intereses, de Medellín, de donde han venido Isla Rizná, es la diva, la reina de Tonalapa, papi. Vinieron canadienses, hondureños, a Madre, 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 pero por primera vez esta lena, tú, a dos cabrones de Tepa y Tau, cabrón. Así ha comenzado la amenaza y creo que están escapando. ¿Qué pasó? ¿No? Que andaban hablando mucho, Guy de King Furia, se están yendo y le están comentando que después van a enfrentar a Emilio Alonso, dice, saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, al compa Juan Juárez y Toña Alcalderón. Un saludo, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo, a Juan y demás, y ahora sí que vamos a escuchar un poco. Y vamos inmediatamente con el cartel de esta semana de la Tonalteca, domingo 29 de mayo, escuchen bien, 4 y media de la tarde, este evento se va a transmitir, estelar, el veneno, tenemos Roberto Paz, Voodoo Max, en contra de Black Golden Magno y Linterna Verde, campeonato Gualte la Revancha, Caníbal Junior, en contra del campeón Willy Banderas, y también tendremos Ale Romano, vagabundo, y Darko, y último Nahual, tendremos Mano Mano, el mismo pequeño star en contra del abuelo, esto va a ser el 4 y media de la tarde. Así es, recuerden, recuerden que va a ser ahí, en el mismo lugar de siempre, Arena Tonaltecas, Moctezuma 150, Casino Las Palmas, Tonalada Jalisco, boletos general 150, niños, dos por uno, ¿escucharon con eso? Los pueden apartar, boletos al 33, 30, 26, 15, 95, el domingo 29 de mayo. Sí, creo que sí, 4 y media de la tarde, estén atentos de este evento de Arena Tonaltecas, porque va a ser sensacional. Y ahora sí que, pues bueno, José Daniel, después de estos enfrentamientos, tenemos unas entrevistas, ¿verdad? Sí, creo que sí, tenemos algunas entrevistas con nuestro compañero Eder, que ya se encuentra en Camerinos, con a uno de luchadores, ya se encuentra, nos está comentando en audífono, que se encuentra ya con el mismo Gaiden, desde Tepatitlán, y también se encuentra con King Furia. Así que, vamos a escuchar. ¿Cómo se sienten luego de venir de Tepat a esta arena con su afición, que los apoyó desde allá? Mira, nos sentimos más calagados, ¿no? Primero, por la invitación y la oportunidad, y segundo, porque pues venimos a romper madres, ¿no? Y se ha demostrado en el cuadrilátero, más que nada. Mira, ¿qué esperamos? ¿Los vamos a ver pronto, de nuevo aquí en la Arena Tonalá? ¿Estarán buscando venir a otras empresas de aquí de Guadalajara? Mira, la siguiente semana vamos a la Arena Santa María. Hoy estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos, porque somos los estandartes de Promociones García, y hoy venimos a partirnos la madre. Y qué mejor que con los dos estandartes, también de aquí de la Arena Tonaltecas, como lo es Gladys Knight y Black Phoenix. Un placer darme la madre con ellos, pero esto no se va a quedar así, y esperamos la revancha. Bueno, ya por último, ¿dónde los podemos seguir para que la gente esté atenta a sus redes sociales, a sus funciones? Mira, estamos en la página oficial como Promociones García, yo estoy como Gayden G, y mi compañero, tu Facebook, como JKingFuria, ahí estamos. Así es, entonces, Black Gayden, King Furia, aquí en la Arena Tonaltecas, muy buenos luchadores desde Tepatitlán, Jalisco. Esta noche nos encontramos con Black Phoenix, vemos que ahora te enfrentas a luchadores de Tepatitlán, haces compañía ahora con la misma Gladys Knight, ¿no? Sí, pero sí ves, ¿cómo ves? Los de Tepa, los que vengan, los que han visto esta otra vez también. Pero sí estamos hablando de mis cubanos con todo. Oye, creo que muchos oponentes, ¿no? Que ahora vienen y creo que lo están retando. Que ustedes vayan ahora, pues, a Tepatitlán, ¿no? Sí, con mucho gusto. Y como aquí en casa los cortimos la madre, vamos a Tepa y le vamos a partir la madre también. Oye, parece que la empresa se encuentra en problemas, vemos que la guerra a Tonaltecas y nueva gestión de lucha libre parece que la guerra ha comenzado, ¿no? Te encuentras del lado de la Tonaltecas, ¿no? Obviamente, representando la casa, y de paso, y de arte, y contra quien sea o con quien venga. Te veremos próximamente en junio, ¿no? En la Arena Guadalajara. Así es, vamos en junio, vamos con todo, como siempre entregándonos al 100, y ahí los esperamos, para que vean que la Tonaltecas tiene buena gente y con mucho valor. Muchísimas gracias, hacemos tus palabras. Bienvenidos. Un saludo a toda la afición, con la lucha libre. Acabamos de escuchar algunas declaraciones por parte de los luchadores Gaiden y Kim Furia, que estuvieron presentes en la Tonaltecas, y que les gustaría ver, pues a estos luchadores, nada más y menos, pues en sus tierras de Tepatitlán, y que más, el nuevo Vlad Fenix que dice, yo voy a llegar, pues a la misma, en Tepatitlán Promociones García, creo que ya hay retos para estos eventos, y que tal si vamos, pues a uno de los resúmenes que ya tenemos preparado, que estuvieron presentes en esta lucha, nada más y menos, vamos allá, a esa lucha, querido, Israel Bala. Así es, mi viejo José Daniel, vamos a pasar con el siguiente resumen, ahora sí que acabamos de ver un Continental, ahora sí están llegando los luchadores, hacia esta siguiente lucha, claro que sí, así es como tan solo, estamos iniciando con estas acciones, con este breve resumen. Sí, creo que sí, vamos a ver inmediatamente, como Chaco de Oros, está tratando de brincar, encima de todo, por el mismo Laxus, vemos la dominación, cómo lo lleva con ese balance, con ese enganche, mientras tanto Continental, con ese traje azul, que es totalmente distinguido, lo distinguimos bien a la perfección, vemos cómo lo lleva una vez más, oye, cómo lo llevó ahí, uno de sus oponentes, que es nada más y menos, el mismo Jaco Gitano. Oye, oye, mi buen José Daniel, ahí estamos viendo las acciones por parte de Continental, ahí estamos viendo cómo lo están raqueteando brutalmente, ahora sí que, no sé tú José Daniel, pero estamos viendo cómo se está acabando esta primera caída, pero, te has fijado que el mismo Continental tiene una inspiración muy fuerte hacia la vestimenta de los luchadores de la época de oro. Sí, creo que sí, tiene una vestimenta muy personalizada, hacia el mismo y también, pues se ha inspirado en uno de ellos, pero vamos a ver cómo Continental, cabezazo, cabezazo, puede ingresar cabezazo, vamos a ver cómo buscan el balance, el término de esta caída, vemos cómo en el balance, doble cobertura, uno, dos, y Conté tres. Ahí estamos viendo al que está impartiendo justicia, es el escopeta, ahora sí, mi buen José Daniel, Chacos de Oro lo está llevando con ese enganche, estamos pasando con estas acciones, ahora sí, ve cómo utiliza las cuerdas a su favor, lo sorprende una vez más con ese enganche, no lo puedo creer, y ahora sí, una vez más, resortea y tercer enganche. El tremendo pinza que lo lleva Salona, mientras tanto, vamos a ver Continental, cómo lo busca, oye, qué buena dominación, qué enganche que lo lleva Salona. Dominando claramente las mismas cuerdas, ahora sí, lo está pasando con ese juego de cuerdas, lo está llevando, ve cómo pasa por su cuerpo, lo lleva brutalmente, con esas acciones, y sale con ese tope, entre segunda y tercera. Inmediatamente, vamos a ver cómo lo lleva con esas patadas voladoras, y recuerde, Torta Lucho, Pelón, va a quedar, un día de estos en el evento de NGLL. Próximamente, atención, atención, guárdenlo, pero ahora sí, estamos viendo cómo lo están llevando, con este doble castigo, José Añas, ahora sí, que se está formando, ese balance, ese trofeo, esa copa, y ahí estamos viendo cómo se están rindiendo, Chaco, Chaco de Oro, y el mismo Continental, se están llevando a la victoria. Impresionante, sobre esta lucha que presentaron, en esta lucha, pero vamos a la siguiente, el abuelo, va a empezar a hacer un poquito de ejercicio, va a empezar a hacer equilibrio, para empezar a enfrentar al mismo Evil Dragon. Se va a enfrentar Evil Dragon, contra el mismo abuelo, el abuelo, un hombre que ha pasado, por todas las cosas, un hombre que estuvo en la guerra cristera, un hombre que estuvo, en diferentes partes, de la historia de México, está llegando aquí, hacia el mismo cuadrilátero, de la arena Teno Alteca, se está llevando a esa primera caída, y ahora sí, estamos pasando con esas acciones, con ese breve resumen, lo están llevando, con todos estos golpes, y ahora sí, lo lleva hacia las mismas cuerdas, lo acaba de esquivar, el abuelo, está reaccionando, le está metiendo un poco de presión, hacia la misma lucha, pero ahora sí que, no fue suficiente, porque se topó con pared, pero estamos viendo, cómo está reaccionando, una vez más el mismo abuelo, no se quedó con los brazos cruzados, y sale, directamente, se le deja caer, y solamente aquí está comentando, Chris solamente dice, habrá, verguiza, habrá, pues, pues no sé, pues no sé, puede ser que sí, puede ser que no, así que todo se puede manejar, posibilidad, sí, es decir, que vean el evento completo, en la lucha estelar, a ver qué vaya a pasar, al final, si Mosquet Flight, y pues Willy Bandera, le ganan al mismo Rayman Eriostring, yo pienso que, NGL les gana, porque no sé, si yo les voy a la, a NGLN, pues está muy bien, José Daniel, ahora sí que tú, está muy bien, que tú creas, que tú le vayas a, a quien te dé más preferencia, claro que sí, pero pues ahí estamos viendo, como Evil Dragon, se está, llevando esta, esta victoria, pero ahora sí, damas y caballeros, a todas las personas, que nos están viendo, a todas las personas, que nos están acompañando, en esta transmisión, avísenle, a todo el público, a todas las personas, que estamos llegando, hacia la lucha, super estelar, de esta noche, recordando, este enfrentamiento, NGL, en contra de, AT, Arena Tonaltecas, la guerra de empresas, acaba de comenzar, hace unas semanas, y así es como tan solo, estos dos hombres, representando, NGL, el mismo, el de la Dinastía Linares, el mismo Rayman, está llegando aquí, AT, a defender, su querida empresa, el campeón de campeones, el campeón de promociones, ARO, y aquí estamos viendo, el campeón de promociones, Victoria, parte de las finalidades, dos campeonatos, como tú nos estás comentando, y también tenemos, a otro campeón, que es el campeón, de Presimag Extremo, así es, así es, estamos viendo, el mismo, Aerostream, lo hemos visto, en diferentes partes, y así es como tan solo, él, está apoyando, él se encuentra, como un guerrero, ahí, en la mano de NGLL, pero ve como tan solo, está llegando, Moscow XFly, oye, nos están comentando, por parte del audífono, que Willy Banderas, no va a poder, estar en esta lucha, por lamentablemente, tuvo, pues, una, una lesión, Willy Banderas, se encuentra muy mal, y al parecer, Pequeño Star, va a reemplazar, a Willy Banderas, ahí estamos viendo, como Pequeño Star, tomó la batuta, el mismo Willy Banderas, pero que es lo que está pasando, Aerostream, que es lo que está diciendo, ahora sí que, la verdad no entiendo, Moscow XFly, le está diciendo, que así se tiene que pegar, Pequeño Star, le está demostrando, la capacidad que tiene, lo está preparando, apunta y dispara, lo lleva con ese raquetazo, en todo el pecho, Moscow XFly, al parecer, le quiere enseñar, pero le acaba de dar, tremenda bofetada, y así es como tan solo, este duelo, se acaba de iniciar, esta lucha acaba de iniciar, y así es como está comenzando, esa trifulca, vamos a ver como pequeño, estar ha ingresado, con mucha adrenalina, el mismo Moscow XFly, posando por la cámara, con esos pasillos, vemos como lo lleva, con ese lanzo, madre mía, ahora sí, estamos viviendo con todo, y papá mía, jajaja, ahora sí que estamos viendo, que está iniciando, con estas acciones, estamos viendo, que también, nos está acompañando, Enrique Impacto 2000, Chávez, que está dando, me divierte, me asombra, me like, me gusta, ah caray, pero ahora sí, que gracias, gracias por apoyarnos, por estar aquí, y pues bueno, ahora sí que estamos viendo, como las acciones, diferentes ángulos, diferentes cambios de ángulos, ahí estamos viendo, como un pequeño star, está golpeando brutalmente, al mismo Rayman, Rayman, Aerostream, que están llegando aquí, demostrando la capacidad, de NGLL, y la arena, en Tunalteca, se está atacando muy bien, oye, aquí está comentando, a través de YouTube, nada más y menos, Raúl García, está comentando, Aerostream, hazme un hijo, ah caray, ah caray, ahora sí que, si él lo pide, pues adelante, no sé que diga, el Aerostream, no sé que diga, el Aerostream, pero pues si él quiere, que vaya, ahora sí, ahora sí, con el siguiente comentario, vamos con Antonio Escobar, dice, nuevamente, checando aquí, desde Bolivia, desde Bolivia, como siempre, muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí, como siempre, y ahora sí, venga, vamos a pasar con estas acciones, Mosca's Fly, acaba de tomar el primer objeto, que se encontró en su camino, lo está utilizando, para torturar el mismo Rayman, Rayman, perdón, Rayman, cabe destacar, que Rayman, tiene una lesión, desde hace ya, bastante tiempo, desde un evento pasado, en la arena, a Roberto Paz, cuando llegó, el mismo cibernético, Charlie Rockstar, Zorro, llegaron aquí, hacia el mismo Guadalajara, y tuvo esa, grave, y lamentable lesión, oye, oye, creo que el mismo, no más y menos, el mismo Mosca's Fly, está tratando de estrangular, al mismo Rayman, y está tratando de lastimar, también en la lesión, que tiene, que tú estás comentando, querido Israel Bala, al Enrique Impacto 2000, nos está comentando, saludos, desde el 31 WC, ah caray, ah caray, ahora sí que, desde, desde un lugar, muy sagrado para él, el trono, el, desde el trono, desde donde sale, el mismo Willy, pero ahora sí, estamos viendo, cómo, lo está llevando, golpe tras golpe, al parecer, no hay alguna respuesta, por parte de Rayman, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, con el mismo Rayman, no está respondiendo, ante las acciones, pero ahora sí que, Rayman, poco a poco, este hombre, mientras más se enfurece, más fuerza, saca el momento del combate, mientras tanto, vamos a ver, cómo Mosca's Fly, viene con esa tremenda reja, tratando de golpear duramente, vuelve a golpear duramente, el Mosca's Fly, a Rayman, en el antebrazo también, ahí estamos viendo, cómo lo está llevando, con esas acciones, los Daniels, Mosca's Fly, tiene arrinconado, al mismo Rayman, lo tiene ahí, preparado, ahora sí, que se está preparando, viene, le está aplicando, torniqueta al brazo, en donde se encuentra, lesionado, al mismo Rayman, es que, este mismo Mosco, está aprovechando, la oportunidad, en todo momento, pues ahora sí que, tomando en cuenta, que Rayman está lesionado, y mientras tanto, Mosca's Fly, que está tratando, de castigar duramente, creo que, se están dividiendo, cada quien, sus oponentes, oye, está castigando, pues en el antebrazo, el mismo Mosco's Fly, al mismo Rayman, esto es imperdonable, José Daniels, esto es imperdonable, por parte de Mosco's Fly, ahora sí que, estamos viendo, cómo esta lucha, está subiendo, de intensidad, están tomando maderas, están tomando sillas, están tomando, todo lo que se encuentre, a su alcance, para poder utilizarlos, a su favor, para poder así, hacerlos sufrir, a sus contrincantes, al mismo Airstream, y también, al mismo Rayman, ahí estamos, viendo, cómo está sacando, las tachuelas, lo está llevando, hacia las mismas tachuelas, se prepara, uno, dos, y número tres, por parte del referee, escopeta, que está impartiendo justicia, en esta noche, ahí estamos viendo, uno, dos, dice tres, cómo el bando, Arena Totaltecas, el mismo pequeño Star, y también Mosco's Fly, que está representando, la Arena Totaltecas, están aquí, llevándose esta primera caída, mientras tanto, vamos a ver, qué está pasando, el mismo Mosco's Fly, está tratando de castigar, a Airstream, con este tremendo, oye, este bastón, que se puede conseguir, solamente, en Arena Totalteca, y en Tonalá, solamente, solamente, José Daniels, ya ahí, le estamos viendo, cómo se está preparando, para meterle presión, al mismo cuello, ahí estamos viendo, cómo le está quitando, el mismo Mosco's Fly, ya ahí estamos viendo, cómo le acaba de romper, el mismo, pero qué pasa, qué pasa, acaba, acaba de agarrar, una cerveza, va a utilizar el filo, del mismo aluminio, para poder así hacer, que el mismo, que el mismo, Airstream, empieza a derramar, ese líquido rojizo, creo que sí, creo que está derramando, toda esa cerveza, pero vamos a ver, qué está pasando, Mosco's Fly, que sigue castigando, duramente, en la frente de Airstream, hay que recordar, que, ambos, han sido extremos, tienen la experiencia en eso, pero una, José Mateos, que quiere ingresar, se quiere meter, en la lucha, y creo que eso, no es posible, ha llegado la porra NGL, y también se quiere meter, al parecer, se quiere meter, la misma porra, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, ahora sí, que esto, conforme va pasando, no solamente, está subiendo, el nivel de intensidad, sino que, esto se está poniendo, un poco más tenso, se está prendiendo, hasta el mismo público, que nos están acompañando, en esta noche, ahora sí, me van jodan, es como, el mismo Airstream, está, ahora sí, derramando, ese líquido rojizo, que estamos viendo, oye, está presionando, duramente, creo que están provocando, el enojo del Mosco's Fly, vemos los palillos, creo que está tratando, de enojar tanto, el público, se encuentra, aterrorizado, de lo que está sucediendo, en arena tonaltecas, Andrán Delgadillo Ruiz, nos está viendo, tremendo raquetazo, que lo acaba de impactar, el mismo Mosco's Fly, mientras tanto, le está diciendo el Mosco, también está luchando, pequeño Star, pégale, pégale, le está diciendo, pégale, pégale, ahí estamos viendo, cómo es Mosco, está tomando una vez más, al mismo Airstream, lo está paseando, por el lugar, le aventó un beso, a una de las aficionadas, ahora sí, que lo está haciendo conocer, el mismo, arena tonaltecas, ve como tan solo, le acaba de impactar, cerca del mismo público, con ese, con ese brutal, raquetazo, aquí está comentando, nada más y menos, dice, soy aficionado, de la tonaltecas, y en EGL, aburre, está comentando, nada más y menos, Ana Gómez, ahora sí, que Ana Gómez, ella tiene sus preferencias, cada quien decide, y, pero pues ahora sí, que si eso le aburre, pero oye, que pasa, que pasa, José Daniels, que es lo que está sucediendo aquí, como, el mismo público, se está metiendo, en esta misma lucha, ahora sí, que está tomando, el primer cajón, para impactárselo, se lo acaba de impactar, a Mosco Sfly, el mismo Rayman, está defendiendo, su honor, está defendiendo, su casta, está defendiendo, la empresa NGL, después de lo acontecido, se está recuperando, toma el pedazo de madera, lo acaba de impactar, brutalmente, hacia la misma, hacia la misma, a la cabeza, ahora sí, que tengan mucho cuidado, porque estos hombres, se acaban de enfurecer, están contraatacando, y así es como, lo está llevando, con ese golpe, a Mosco Sfly, oye, oye, creo que esto se ha descontrolado, vemos como, se están dando duramente, Rayman no se deja, Mosco le dice, ahora, pégame, pégame, y parece que ya no aguanto, los golpes, del mismo Rayman, al mismo Mosco Sfly, y parece que estos palos, son el diablo, porque vemos como, se han llevado, alrededor de, de aquí, de la arena, y creo que, esto no ha terminado, vemos como, también le acaba de estrellar, una, de los palos, en la, en la misma espalda, ahora sí, estamos viendo, cómo están reaccionando, estos dos hombres, de la NGLL, pero qué es lo que pasa, esta lucha, está saliendo, de la misma arena, cuidado, atención, nos encontramos, afuera, por las calles, del mismo Tonalá, del hermoso Tonalá, Jos Daniels, y ahí estamos viendo, cómo lo tiene la banqueta, y lo está torturando, hasta no más poder, oye, vemos a cómo, Aerox, luchar, esto ya es callejero, wey, ¿contagiste tu gente, de la arena? síguele, síguele, aquí estás en arena, cabrón, vamos a darles, tu papá, tu y yo, nosotros arriba, ¡más, más, 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 oye, vemos cómo ahora, vemos cómo el Moscox Fly, están llevando, al mismo Rayman, está tratando de que Rayman lo persiga, lo pegue con esa escoba, y vamos a ver qué va a suceder, mientras tanto, Rayman sigue persiguiendo, hemos visto una ruina, en la arena de Tonaltecas, todo tirado, todo destruido, creo que ha quedado totalmente, pues, destruido, no tengo ni una falaxia, ni ninguna palabra. No, no te preocupes, Josanias, ahora sí que, esta lucha, poco a poco, como te mencionaba, está subiendo de nivel, pero así el mismo público también, ahora sí que se encuentra un público dividido, el público de casa, porque aquí, el público de arena de Tonaltecas, pero vamos a escuchar. ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete, cabrón! Así es como tan solo, esta segunda caída, se acaba de finalizar, por parte, de la empresa NGL, o los representantes, de la empresa NGL, Rayman AeroStream, se están llevando, esta segunda caída, la situación se acaba de emparejar, pero así que, tenemos que ver, quién va a ser, el ganador, de esta misma lucha. Oye, por un momento, escuchamos las palabras, del Mosca X Fly, que le está diciendo, al pequeño hostal, le está diciendo, si quisiste estar en las estelares, creo que, le tienes que echar gana, y nos vamos a sacarle, nos vamos a sacarle, le está diciendo a Mosca X Fly, pero mientras tanto, vemos como Rayman, está sacando palillos, ahí, de uno de los aficionados, que le entregó, creo que los mismos aficionados, trajeron sus armas, aquí, para que vieran, lucha extrema de calidad. Atención, atención, porque hace unos instantes, acabamos de escuchar, como Mosca X Fly, acaba de decir, llámenle a la policía, esto se está saliendo de control, ahí estamos viendo, enfrente de las cámaras, como le acaban de encajar, esos palillos, en toda la frente, parece, como diría el buen Jostanes, pero que pasa, que pasa, ANGLL, contraataca, a quien están agarrando, no son claras las imágenes, no lo puedo creer, es quien pienso que es, ahora sí que Tortas Lucho, acaba de ser golpeado, por el mismo AeroStream, pero voy a decir que sí señor, ahora sí que Tortas Lucho, José Mateos, están en ceros aprietos, el público, los luchadores, ¿de dónde están saliendo ellos? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Oye, está llegando a invadir, NGLL, se le atraían, un as bajo la manga, la nueva generación de lucha libre, tenía un as bajo la manga, ha llegado a la arena tonalteca, y Mosca X Fly, está huyendo, hacia los camerinos, aquí vemos, King Magic también está llegando, junto con la bandera de nueva generación de lucha libre, y mira nomás, están llegando luchadores de Tipotitlán, están llegando, Tonina, Tonina está también defendiendo NGLL, ahora sí que esto se acaba de salir de control, José Daniels, diferentes ángulos, diferentes imágenes, estamos viendo como cada quien, acaba de agarrar a su pareja, para poder darse ese duelo de raquetazos, defender su empresa favorita, NGLAT, esto se está saliendo de control, como anteriormente lo habíamos mencionado, Gaiden, se está defendiendo contra el mismo Rayman, acaba de iniciar con ese duelo de raquetazos, lo acaba de llevar directamente hacia el piso, y ahora sí que ahora sí lo tiene, lo está impactando una y otra vez, con esos golpes. Oye, la guerra ha comenzado, la guerra ha comenzado, como te lo cantaba Israel Bala, creo que estas son imágenes muy fuertes, impactables, que nos estamos viendo, a través de Lucha Libre CLG11, creo que aquí ha comenzado, pues el próximo 11 de noviembre, sean testigos, de este próximo evento, que va a ser totalmente, pues espectacular, toda la lucha, vamos a escuchar. ¡Sí, promotor! Así quedó, el GGLL claro, arriba, N-G-L-L, ¡Perro! ¡Solidí, hijeputos! No vengo solo, traigo a mi familia, arena GDL, N-G-L-L, somos lo que estamos. ¡Fuck! 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 Aquí vemos como han amagado cada uno de los elementos de la arena tonaltecas, vemos como Rayman sigue castigando, ahí también se encuentra Kimayi, vemos como N-G-L-L, yo tengo la camiseta bien puesta de nueva generación de lucha libre, Alberto Enrique también, y creo que tú eres arena tonaltecas, ¿verdad? No, 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 ahora sí que, como diría el buen Josdanes, yo soy imparcial, yo no tengo ningún criterio, yo no pido de nada, tan solo yo observo tranquilamente esta guerra que está pasando. Y creo que ahora sí hemos visto cómo han tratado de acabar con estos hombres, creo que le están dando una probadita de lo que puede suceder este 11 de noviembre, creo que han acabado con todo, creo que aquí corremos peligro, nosotros, querido Israel Bala, corremos totalmente peligro, creo que tratamos de que nuestros camarógrafos se encuentren ahí tratando de grabar todo después de lo sucedido. Ahí estamos viendo, ahora sí que tienes toda la razón, Josdanes, pero sí que estamos viendo cómo José Mateo se encuentra encadenado ahí, en el mismo cuadrilátero, se queda solamente con los ojos cuadrados viendo cómo a cada uno de sus luchadores de aquí, de la arena AT, están siendo masacrados por parte de la empresa NGLL. Y vemos ahora así como Gladys Knight, vamos a escuchar. Vemos como a Torta Lucho también, a José Mateo, Gladys Knight, pequeñas tal Black Fenix, todos los elementos han sido golpeados, creo que les ha aplicado una emboscada, una emboscada, y creo que esto puede contribuir pues a una vez más a otra invasión, pero una invasión de la arena AT hacia NGLL en su próximo evento. Esto, Josdanes, ahora sí que me quedo inédito de lo que estamos viendo, porque ahora sí que NGLL está llegando con toda la energía, con toda la furia, con todo el fudor contra los mismos de la arena AT y ahora sí que la pregunta aquí es ¿hasta dónde llegará todo esto? Son muchísimos, muchísimos, son muchísimos los elementos que se presentaron, José Mateo se ha quedado boca abierta, ¿a dónde va a parar? Como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? Pero creo que aquí nos está, estamos escuchando como Daniel Arena se está diciendo me voy a quedar con tu arena, trae las llaves de la arena a Tonaltecas. Al parecer le está declarando el territorio, pero vamos a escuchar por parte de Reymann. Dame chance, dame chance a Reymann. Dame chance a Reymann. ¡Reymann! 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 Yo te reto que traigas a tu pie de parada contra el grado es mi luna de arena con las becas para con las clases cerradas con las becas somos padrones. ¡Traña a ver! ¡Traña a ver! No me interesa tu reto, cabrón. Acabamos de ver como la misma Gladys le estaba retando a Reymann pero a Reymann no le interesa ninguna máscara de Gladys No le interesa hacer alguna lucha en lo absoluto Pero ahora sí que estamos viendo como NGLL se está proclamando como victorioso en esta noche Se declara como el campeón, como el que está ganando esta guerra Pero ahora sí que aún así tomando en cuenta todo esto El mismo José Mateos no ha declarado una derrota Y aquí ha comenzado, vemos como le hacen sonreír Sonríe, sonríe con los dientes de fuera Lo hacen sonreír a José Mateos Vemos como lo han torcido a José Mateos Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Josaniens? Ahora sí que estamos viendo como el mismo de la NGLL lo está levantando Le está subiendo el cuadrilátero a AeroStream Rayman Y pues vamos a escuchar AeroStream Rayman ¡Dos, por favor, perro! ¡No, por favor, perro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.